Muy buenas gente de Hakura Bonsai, comentaros que en el vídeo de hoy vamos a ver el trasplante de nuestro pino negro y deciros también que, por favor, quedaos en casa, esto no es ninguna tontería todavía hay gente que intenta eludir a la policía, intenta salir con bolsas falsas, intentan hacer cosas que no se debe hacer esto es muy serio lo que está sucediendo y por favor, para que podamos avanzar, para reducir esa cantidad de infectados quedaos en casa, ¿vale? estos días son muy complicados, intentaré hacer más vídeos para que por lo menos estéis algo entretenidos tranquilidad, paciencia, quedaos en casa, lavaos mucho las manos, manteneros ese metro de distancia y que estamos todos con todos, ¿vale? así que nada, continuamos con el trasplante de nuestro pino negro pues continuamos, vamos a coger y vamos a hacer el trasplante aquí de nuestro pino negro, ¿vale? antes de nada vamos a preparar ya está preparada la maceta, lo que vamos a preparar es las micorrizas, ¿vale? vamos a poner micorrizas la micorriza es básicamente para ese buen esa buena, como se diría no soy biólogo, pero se diría algo así como transfusión de micronutrientes vamos a ver cómo anda de raíces con estos tres a ver, estamos haciendo así en tanto momento vamos a meter a ver vamos a ver a ver, cantar y mi corrija tiene pocas a ver vamos a ver a ver vamos a ver para ver si está bien vamos a ver vamos a ver a ver si os fijáis si os fijáis el troco es este el lo que nos importa y quedarnos con estas raíces y quedarnos con estas raíces de arriba y 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 lo que vamos a hacer bueno más que eso es lo que vamos a hacer vamos a estrangular raíces de aquí abajo para que se se es un truco que también se utiliza mucho que es el estrangular las raíces las raíces lo que vas a hacer es que no te pierdas sabias prácticamente y por lo tanto vamos a tener que echar las raíces para y 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 ya está. Ya estaría Vale, pues ya teníamos aquí nuestro pino Y ya estaría el vídeo Así que nada, muchas gracias Espero que os haya gustado Dale like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!